sea de cigarrillo o frituras, puedes encender dos velas en la habitación y ellas te ayudarán a reducir el humo. Ya estamos desde el lado del estudio y precisamente ya está Juan Carlos con nosotros que vamos a hablar de el péndulo. Aquí ya nos lo está mostrando y ahora sí que, ¿qué te parece si iniciamos de lleno con el tema? Juan Carlos, bienvenido, qué bueno que seas con nosotros de nueva cuenta. Gracias a ustedes, bienvenidos a todo tu público. El péndulo es un aparatito que nos sirve para poder determinar la energía que hay en las personas y no solo en las personas, sino en el campo, en los lugares. Por ejemplo, tiene el estudio que de repente hay muy maravillera por parte de pollo y cosas así. Sí, 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 aquí lo detecta, mira, ahí está moviéndose y está detectando. ¿Dónde es cierto? Súper buena vibra tú. La cara de pollo. Robert, díguelo platicando exactamente. Hay diferentes tipos de péndulos, hay péndulos metálicos de aluminio, hay péndulos de cristal, yo prefiero los de cristal porque quieran mayor purificación, ups, y además tenemos las varillas, que las varillas también nos sirven para determinar zonas geopáticas. Las zonas geopáticas son aquellos lugares en donde hay energía negativa. ¿Por qué se están moviendo así? ¿Hay alguien aquí? Si gira es porque sí hay intención de mala vibra. Sí, de verdad, cuando las varillas se quedan detenidas, este es el nivel de buena energía que hay en las personas. ¿Te hago la prueba? Ay, pues, santo Cristo, ya dio vueltas, pero sí, a ver, ¿qué pasa conmigo? Te las voy a poner de frente, ahí va. ¿Yo me pongo de frente? Dos, uno. ¿Mala vibra? No, 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 ve, se regresaron. Mala vibra cuando apuntó para allá. Entonces los compañeros del STAT son los que tienen mala vibra. Entonces con eso podemos delimitar de qué está pasando. Podemos hacer un diagnóstico en las personas si tienen energía negativa, si hay daños, si están fugando energía, si de pronto hay personas que se sienten mal, que van al doctor y les hacen estudios y en los estudios salen todo bien. Y el doctor les dice, pues, ya no sé qué darte. Ajá. Bueno, pues, con las varillas. Otra vez, algo está pasando con tu micro. Se me hace que esos péndulos están poniendo medios nerviosos a todas las vibras y espíritus y energías que hay aquí en el estudio, exactamente. Y entonces la gente, hacemos el estudio con este tipo de aparatos y podemos determinar si verdaderamente hay energía negativa. Oye, estoy viendo ahí también que traes un Cristo. ¿Ese también es otro péndulo? Sí, es un péndulo que este yo lo utilizo. Ajá. Es un péndulo con la imagen de Jesucristo y es para aquellas personas cuando tienen posesión. Empezamos a delimitar en dónde está la zona donde entró la entidad en el individuo y hacemos la curación, obviamente. La curación, perfectamente. Oye, y esto, por ejemplo, si yo me interesa ver cómo estoy de mi energía, ¿puedo acudir directamente contigo? Por supuesto. ¿Y en qué más le podemos hacer? Para mi casa, por ejemplo, que hay veces que uno siente que hay presencias o sombras. Y sobre todo los niños a veces lloran y se sienten mal porque son muy perceptivos los niños. Vamos a la casa, hacemos un estudio, tomamos fotografías y lo hacemos con mucho gusto. Bueno, pues, ahí están los teléfonos apareciendo en pantalla. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y la verdad, queremos mandar un saludo muy cariñoso a toda la familia de Navarro. Gracias. Que siempre nos están viendo. Y, bueno, pues, les mandamos un beso y un saludo. Felipe Navarro. Felipe Navarro. Ahí está con nosotros, parte de mi árbol genealógico también. Vámonos con más con Augusto porque hay más en este gran programa para usted. Gracias. Señores, continuamos con mucho más aquí en Augusto con Augusto. Y, bueno, yo les quiero invitar a que ustedes vayan y prueben las mejores pizzas de Guadalajara, que son las pizzas Benedetti. Y para ello, y demostrarles que son las mejores, yo me fui hasta allá para hacer este reportaje y saber cómo las preparan. Mucha higiene sobre todo. Vamos a ver esto que los tengo para todos ustedes. Señores, el día de hoy yo me vine porque quiero enseñarles a todos ustedes cómo se hacen y se preparan las mejores pizzas de todo Guadalajara. Las mejores son Benedetti's Pizza. ¿Quieres saber de qué se trata lo que voy a hacer el día de hoy? Quédese conmigo y acompáñenme porque vamos a preparar la Mega Pizza. ¡Vámonos! Así es, señores, ya estamos aquí adentro de Benedetti's Pizza, donde nos ofienden y nos tratan increíble. Pero ahora sí llegó el momento de presentarles a quien me va a ayudar a elaborar la mejor pizza de todas, que es la Mega Pizza, que es Benedetti's Pizza. Sí, me encuentro con Abraham. ¿Cómo estás, Abraham? Muy bien, ¿y tú? Bien, oye, pues bájate tantito eso. Ahorita todavía no preparamos. Oye, quiero que me platique, ¿qué es una pizza? ¿Qué es una pizza? Pues una pizza es preparar un momento divertido. Para eso nos venimos aquí, porque la vamos a preparar. Yo quiero que tú me enseñes cuál es el proceso de hacer una pizza. Porque es mi casa, todo el mundo quiere saber cómo se prepara una pizza. ¡Manos a la obra! ¿Qué es lo que vamos a preparar? Vamos a preparar una Mega Pizza, que es la especialidad de Benedetti's. ¡Ay, papá! Pues hay que preparar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aquí ya tenemos nuestra pasta, ¿no? Sí, claro. Pues ayúdame, pues, donde quedas ahí, hombre. Qué maravillad. ¿Esta masa de qué está hecha de ustedes? Esta es una masa, es la receta de la compañía. Ajá. Sí, este viene, pues el preparado es el polvo, lo que nosotros eliminábamos. Esto ya lo preparamos nosotros, desde antes y hasta la Mega Pizza, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacerle a esto? A esto hay que ponerle ajo en colí. Que esto le da un toque y un sabor exquisito a lo que son las pizzas de Benedetti's. Y después le vamos a poner el queso. Sí. Bueno, yo le pongo el queso porque luego tú puedes ser medio codo. Yo ya me lavé las manos, lógicamente, y vamos a preparar la pizza. ¿Cuánto se le pone? ¿O cómo se le pone así? No, primero yo le voy a dar aquí la salsa. Ah, ya ves. Yo apenas estoy preparando la salsa. Voy a reglasar el queso que está limpio. Vamos a poner la salsa. Uy, yo sé que se les va a antojar. Y lo mejor de todo es que usted tiene que estar muy al pendiente. Porque en Augusto con Augusto vamos a estarle regalando pizza, ¿o no? ¿Y luego? ¿Dónde se apalentamos? Sí, que nada más. Y aquí se pone. Oye, quiero que me platiques un poco acerca de cuánto está el horno en las pacerías. A 280 grados. ¿280 grados? ¿Y cuánto tarda el proceso de calentación? 4 minutos. 4 minutos. Y usted va a poder aprovechar y degustar de las mejores pizzas de Togo de la Cara, que son Benedetti, señores. Así que esperemos 4 minutos para que salga la pizza. Y bueno, ya usted puede estar viendo cómo está saliendo nuestra pizza. Y la pizza se agarra ya así de lado para poder agarrarla completa con esta pala. Y la llevamos y la instalamos en nuestra caja de pizza. Andy, pues, señores, ya que tenemos esto, ahora sí, Abraham, dime qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a... Tenemos que cortarte, hay que cortar este pedacito de la pizza para hacer nuestra mega pizza. Y ahora sí, señores, quiero que me platiques dónde se encuentra ubicado. Benedetti's Pizza. Así que ya lo sabe usted, si viene realmente a comer delicioso, las únicas, las auténticas, son las pizzas de límite. Aquí los vamos a esperar. No me queda más que despedirme y que hables, se pongan en contacto. Vamos a estar regalando pizzas para Augusto, con Augusto. Y bueno, miren nada más, esto me lo llevo porque ahora es un libro con todos de comprar una pizza. Para nosotros. ¡Eso es una delicia! ¿Quieren pizza, muchachos? ¡Sí! Bueno, que se mochen los de Benedetti's. ¡Sí! Oigan, voy a traer pizza. Le voy a decir a los de Benedetti que se mochen y que nos manden una pizza en la mañanita para aquí desayunar. La próxima semana es mi cumpleaños. Oye, nos están viendo en Laredo, Texas. Exactamente, Eduardo, pues le mandamos un beso y un abrazo, la verdad, Eduardo. Muchísimas gracias por sintonizarnos todos los días. Y un beso, te miro. Ahí va, hasta la vera. Vámonos a la respuesta de la Gustrivia para los regalos, señores. Aquí ya están toda la gente que participó. La respuesta, ¿cuál es, mi querida Judith? Es en 1,800... Ahí está, espérame. Ahí está, la respuesta correcta es la A, 1,889. Es la respuesta correcta de la Torre Eiffel. Y ya tengo aquí a los ganadores. Un boleto de cine se lo lleva a Aida, otro se lo lleva a Angélica Rodríguez Valdivia. ¿Quién es el ganador de la pulsera de Aranza Joyas? ¿Es para? Muévele, muévele. Ah, ¿ya lo sacaste? Ya lo saqué. Arellano González. Arellano González. Pero no sabemos si es niña o niño, pero Arellano González. Sí, ya tiene regalo para su mamá, su tía lo que sea, ¿no? Ahí está. Los regalos, muchas felicidades. Nos vemos mañana en punto de las 10.30 de la mañana. Qué gusto que nos esté acompañando. Dele ahí en Facebook, Augusto con Augusto, para estar en contacto. Me queda Judith. Nos vemos. Mañana viernes hay que celebrar ya a partir de ahorita, porque ya es fin de semana. Muchas gracias. Nos vemos. Chau. 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 Chau.